Muy buenas a todos. A ver, una buena opción para si vos suponete estás en un lugar, tenés una empresa contratada, no sé, en este caso, en la cara argentina, Movistar, Twenti, Claro, Personal, alguna de esas empresas que vos tengas acá, igual tenés que llamar, o la empresa que vos tengas en tu país, tenés que llamar y preguntar si tenés la opción que dice el título, la llamada por Wi-Fi. En este caso, por lo general, cuando vos ponés el chip, que creo que por eso lo hacemos con este teléfono, porque lo voy a hacer con el Fusion, pero no tiene chip, así que no lo podemos hacer, y es una opción que está ahí, por lo menos en los Motorola, si no tenés que buscar llamadas por Wi-Fi, llamada Wi-Fi, y esto qué produce? A ver, primero, el teléfono tiene que ser compatible, tiene que tener la opción, si no, no va. Segundo, que la operadora te deje hacerlo, fíjense, yo te doy las opciones, insisto, no es solamente para acá, tienen que ver con las empresas argentinas, si lo dan, no lo dan, si tu plan no toma, no lo toma, pero bueno, eso es otra cosa, averigüenlo, y avisen, dejen en los comentarios acá abajo, qué compañías sirven, para Argentina, y para otro lado, Perú, que hay mucha gente, en Chile, Sergio, déjenos ahí en los comentarios, la persona de México, de todos lados donde nos estén mirando, díganos, qué compañía tiene esto de la llamada Wi-Fi, por qué? Porque vos podés tener contratado, pero justo en el lugar donde vos estás, no hay señal Wi-Fi, no hay señal 4G, 3G o 2G, estás muerto, no hay nada, entonces, qué hacemos, activás esta opción, lo que haces es utilizar tu Wi-Fi, siempre y cuando, insisto, tu compañía lo tenga, la posibilidad de tu teléfono lo tenga, que ahora te voy a mostrar cómo activarlo, por lo menos en Motorola, y en los otros es muy similar, vos lo activás, y esto lo que produce es llamar a través de tu Wi-Fi, lo que vas a lograr es, aunque no haya señal, que se haya ido, no tengas cobertura, sí tenés que tener chip, pero no tengas cobertura, vas a poder usar el tema de las llamadas, las llamadas, cómo son, estables, yo lo he probado, hace tiempo, pero bueno, por eso digo, pregunten, porque hace tiempo que lo he usado, pero se escucha, es lo mismo, es exactamente lo mismo ser un iconito distinto ahí, de la llamada, pero la calidad es, te diría, mejor que muchas veces cuando no tenés una buena recepción, que estás en algún lugar, esto principalmente en oficinas, donde yo laburo, el lugar es una bóveda, o sea, nadie tiene señal, y esta es una buena opción, para poner, activarla, y con esa, que te entren, y hacer, te lleguen las llamadas, y poder hacer llamadas, principalmente que entren llamadas, yo ya no, por teléfono casi, muy raro que hable, si hablas por WhatsApp, por Telegram, por algún mensajero, es muy raro, deja mensajerito, pero, si querés, es una buena opción, para lugares donde no tienes, no tenés acceso, a señal, y no te estoy diciendo que, yo estoy acá en Vicente López, con Urbano, estoy acá, pegadito a la capital federal, no es que estoy, en el medio, de las estepas patagónicas, no, estoy acá, o sea, estoy pegadito a, no sé, 20 cuadras, 3 kilómetros, por el todo, 3 kilómetros, de capital federal, y no hay señal, ¿por qué? Por la estructura del edificio, así que, esta es una buena opción para eso, además, ahorras batería, ¿por qué ahorras batería? Por lo que decimos siempre, si tiene que buscar señal constantemente de datos, ¿qué pasa? Sube la potencia, y al subir la potencia, ¿qué pasa? Drenada la batería, lo dijimos un montón de veces acá, podés llamar a cualquier número que tengas en tu agenda, y en teoría, insisto, acá lo que vas a notar es una estabilidad en la llamada, vas a poder llamar, y ser una llamada estable, se puede escuchar, se puede hablar, no tenés, quedate quieto, hacés la parabólica humana, propaganda del año y año, no, no es necesario eso, estar haciendo movimientos extraños, no te muevas, no respirás, por dos segundos, porque se movió y perdiste la señal, no respire, cornudo, te dije, bueno, eso no hace falta, la opción, te vas a configuración, disculpe que lo hacemos con este, pero insisto, en este tengo y en otro no, recibir llamadas gracias a la red wifi, te sale ya esa opción, pero si no te sale para buscarla, es fácil, te vas a internet y redes, dentro de buscar la red de cosas, vamos a ver que no haya ningún dato por acá, bajás dentro de lo que es las redes de tu empresa, yo tengo todo 4G, que estoy del otro, llamadas por wifi, activamos, y ya está, insisto, tenés que ver si tu operadora lo tiene, si lo tiene, ya está, con esto ya, no vas a tener el problema de perder llamadas, no vas a tener el problema de, te llaman y no escuchás trepepino, no sabés si te estás llamando, no sé, Claudia Cardinale o Bergoglio, no sabés, por Cardinal, si la función llamadas por wifi está activada, el teléfono podrá hacer llamadas mediante redes wifi, o la red de tu operador, según la preferencia que hayas elegido, y la señal que tenga más intensidad, o sea, se va autoconmutando, antes de activar esta función, verifica el costo, lo que habíamos dicho, y otro detalle con el operador, principalmente si está activo, pues yo le digo, como este canal, no lo vemos solamente de acá de Argentina, si no, lo ven de varios lugares, vaya ya dejando los comentarios, che, en tal país me sirvió, en tal otro no sirve, en este lugar sirve, en España sirve, en Cozo sirve, en México sirve, en Chile, vayan dejando, así vamos sabiendo también, más o menos, como es la telefonía del otro lado, pero, insisto, es una opción que está buena, está buena para aquel que, disculpe que están ahí en medio, para el que está, en lugares, o estudiando en lugares muy remotos, y no tiene conexión, una buena conexión, y si tal vez tiene una conexión wifi, más decente que la conexión de datos, por un montón de cosas, porque polivino por cable, porque tiene una antena especial para eso, polivino por UFS, que si hay tanta forma de conexión, así que bueno, una opción más, espero que les sirva, por acá, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like si te gustó, subimos contenidos todos los días, así que tenés cuidado, porque si le das la campanita, el gordo sube video, el gordo sube video, el gordo sube video, y compartilo en tus redes sociales, por acá, dos grupos de telegram, uno, de difusión, ahí se suben noticias varias, si querés estar un poco enterado de, de, yo qué sé, aplicaciones gratarolas, cursos gratis, noticias variadas de tecnología, pasa por ahí, te ponemos 7, 10 noticias por día, no más, y el otro es un grupo de telegram, que es el de la comunidad de este canal inmundo, que se llama el canal de YouTube más inmundo, vuelvo a decir eso, bueno, pasa por ahí, que hay más de 800 personas, y entre nosotros nos damos una mano si podemos, así que bueno, nada, vamos retirando, largo de mi propiedad, y que el destino, no los enlace, y espero que les sirva.